Ayer veníamos del mediodía de nuestro programa con la muerte de Rafael Acarra y seguimos con noticias malas porque yo me enteré por la tarde del fallecimiento de uno de los ídolos de Newell's Old Boys y del fútbol argentino. Murió Alfredo Domingo Oberti, el mono, el mago. Tuve la oportunidad de verlo jugar y puedo asegurarles que delanteros como él ya no abundan en el fútbol argentino. Fue el tercer goleador histórico de Newell's y además fue un tipo que no empezó en Newell's Old Boys, empezó en Huracán, de Parque Patricio, jugó en Los Andes, en un equipo donde jugaba por ejemplo Néstor Manfredi, donde jugaba La Graca, un equipo que hizo historia en el fútbol argentino. Después vino a Newell's y fue un delantero de categoría increíble. Una pelota que llegaba hacia el área y la tomaba en posición de gol, era gol seguro. El mono Oberti no fallaba, un goleador histórico, un gran tipo aparte. Fue campeón con aquel equipo del 74, quizá el equipo de Newell's Old Boys que menos hubiera merecido la consagración. Viste que en el fútbol a veces el del 70-71 era un equipo impresionante. Jugaban Marcos, Oberti y Becerra. Los dos delanteros brasileños por las puntas, Marcos y Becerra, y Oberti en el medio, era un lujo verlo jugar en el equipo de Newell's Old Boys. Bueno, murió Oberti y hemos rescatado del archivo del año 1970 una nota que reflejaba el momento de Oberti particular llegando a Newell's Old Boys y además todos los que se comentaba sobre su venta. La vemos y la recordamos. Los que siguen al fútbol han quedado un poco apenados con la ida de Yasalde al Sporting de Portugal. Y todo el mundo dice que ahora el número uno, con el nueve en la espalda, se llama Alfredo Domingo Berti, el hombre de Newell's Old Boys sobre el que todo el mundo habla en los últimos tiempos y muchos sueñan con verlo con la casaca de la banda roja de River Plate. Vamos a preguntarle a él a ver si sabe algo al respecto. Bueno, oficialmente no sé nada, nadie me ha dicho nada, pero sé que se está hablando mucho. ¿Van a pedirle a los asociados de Newell's Old Boys que sean ellos los encargados de decidir si Oberti se va a River o se queda? Sí, yo creo que si fuera por los socios yo quedaría Newell's Old Boys porque tengo entendido que no quieren que me vaya. Ya les digo, de ser así, seguiría un año más con la casaca de Rojines. Oberti, en Newell's, en River, donde sea, en la selección nacional especialmente, que siga como hasta ahora haciendo goles. Eso espero yo, para bien mío y para bien de Newell's. Bueno, ahí estaba el mono Berti en el 70 con un colega Andrés Bocio. ¿Y quieren que les diga una cosa? Hoy cuando llegué al canal y Pepe Espataro me dio de ver esta nota, me preguntó quién era el periodista. Y le dije a Andrés Bocio. ¿Y sabés qué, Pepe? Ayer murió Berti y ayer murió Andrés Bocio, el periodista. 83 años. Andrés era un tipo fenomenal, un gran comunicador. Trabajó en Canal 3, Andrés Bocio. Trabajó un corto tiempo. Trabajó en la capital, trabajó en radio mucho, mucho tiempo con aquel equipo de Miguel Domingo Aguiló, con Carlos Fechenbas, por ejemplo, que se debe acordar muy bien de Andrés Bocio, que era el periodista que le hacía la nota al mago Berti. El hilo conductor de la vida determina que ayer, o en las últimas horas de ayer o antes de ayer, murieron los dos. Tanto Andrés Bocio como Alfredo Domingo Berti. Una página realmente negativa. Sí, el recordarlos es muy bueno siempre. Pero evidentemente hubiéramos querido que hubieran continuado con nosotros mucho tiempo más. Gracias.